Tenemos en la línea telefónica al Teniente Coronel Rubén Pintado, a quien damos la bienvenida. Teniente Coronel Pintado, muy buenas noches. Una semana dura, tenemos entendido para los bomberos sobre incendios forestales. Bienvenido. Un saludo para toda la audiencia. Tengo que informarles que lamentablemente en estos últimos días han sucedido una serie de incendios forestales en las comunidades de Zapata, del Pongo, del Cañero, de Caboncata, de Leocapa, Cristal, San Martín y otros más conatos que han sucedido. Hoy, por ejemplo, tuvimos un llamado de una persona que nos arrestaba de un incendio forestal en la comunidad de Cauquil. Acudieron 15 bomberos desde las 11 de la mañana. Hasta este rato que están tratando ya de llegar a la base, han controlado el incendio con la colaboración de 10 bomberos de Cuenca, 5 de la comunidad de San Gerardo, de la parroquia de San Gerardo, que son nuestra estación 2, y también ha habido la colaboración de bomberos San Fernando. Más o menos se ha quemado 10 o más hectáreas de chaparro, de bosque primario. Han accedido 4 vehículos, 3 de servicio o 2 de servicio, rescate y un tanquero. Se ha trabajado haciendo en San Gerardo con líquido. Y de esta manera se ha tratado de controlar casi su totalidad. Esperamos que no haya reinicios, porque es grave realmente debido a lo empinado del terreno. Y ya los bomberos también están sufriendo las consecuencias de la inhalación de humo. Problemas respiratorios, 5 bomberos van a ser tratados en el hospital de Girón. Eso es muy grave, muy grave para todos, porque además de dañar la naturaleza, a mí se ponen en riesgo a los bomberos, que en su mayoría, que todos son voluntarios, y que siendo así van a trabajar solamente con el afán de precautelar los bienes de las personas. Sin embargo, hay dueños que se han puesto molestos hoy día, y que les han gritado, que les han molestado a los bomberos. Tuvimos que alertar al señor jefe de política y a la policía para que traten de apas iguales. Ellos dicen que no se ha controlado, que no ayudan, que están sin agua. Es imposible que haya personas que piensen, que creen que un tanquero va a ir vacío. ¿Para qué va a ir? Eso no cabe a la mente de nadie. Peor de los bomberos, quienes estamos siempre tratando de llegar para hacer una labor a la comunidad cuando nos piden este tipo de apoyo. Es decir, han manifestado que han ido sin agua, que nos da a entender el coronel pintado. Sí, positivo. Es uno de los dueños que han llegado, se supone que son dueños muy internados, por cierto. Han llegado a la base y han dicho que los bomberos están sin agua, que no han ayudado en nada, han estado muy molestos. Incluso arriba, en el lugar de los hechos, han proferido medio como insultos y descontentos. Entonces, eso hace que, bueno, no nos quitan a nosotros la viada, como llamamos, no nos quitan los ánimos de trabajar. Sin embargo, la gente, en vez de agradecer el trabajo de los bomberos, lo que no esperamos, por cierto, están molestando. O sea, no se sienten bien. Y eso es malo, malo para los bomberos. Hay gente que se distoce, que puede, incluso bomberos, bomberos, que pueden decir, me retiro, porque no debemos trabajar así. Pero estamos conscientes, a eso nos hemos metido, nos hemos ingresado a la institución, es para ayudar. Esa pena de que nadie nos agradezca. Bueno, desde nuestra parte, por ejemplo, agradecemos a la Policía Nacional, quienes han ido también a acompañarnos, y eso es muy bueno para nosotros. Es decir, Coronel Pintado, que lejos de ayudar la comunidad, está entorpeciendo el trabajo del personal de bomberos. Bueno, no todos. Hay personas que sí están trabajando, no. Hay personas que, sin hacer nada, que se creen dueños, están fastidiando, más bien entorpeciendo, pero no son todos, no hay cómo generalizar. Debo informar también, aprovechando esta oportunidad, de que nosotros ya hemos denunciado de los pirómanos que han puesto, por ejemplo, fuego en San Vicente, acá en la calle Juan Vintimilla, frente al costado del hospital, digamos. Pero esperamos que por fiscalía estén haciendo algo. Lo que pasa es que, de parte de Comisaría Nacional, nos dice que no tiene competencia, que ellos no pueden hacer nada. Entonces, así no podemos surgir. Entonces, no podemos, yo digo, al menos a molestar a las personas. Yo siempre hablo de que no queremos graves penalidades para estos ciudadanos, sino más bien que se les concientice que están atentando contra la biodiversidad, contra la naturaleza, que es lo que amamos todos los gironeses. Eso es algo que podemos conversar para que la ciudadanía tenga conocimiento. Bien, coronel Pintado, gracias por haber informado sobre estas situaciones y lamentamos también que lejos o que en lugar de que la población, algunas personas, como usted ha manifestado, ayuden, más bien estén profiriendo injurias, insultos y entorpeciendo la actividad de los bomberos que están trabajando. Sabemos que salieron cerca de las 11 de la mañana y aún no retornan. Sí, sí, yo tengo el reporte tres instantes que tenía que hablar con la ciudadanía de Girona, informarles de que estaban recién se atornando. Ellos van a ser algunos que tienen problemas respiratorios, van a irse al hospital para recibir algún tratamiento y otros tienen que arreglar los vehículos, porque no es que ya venimos del incendio y ya se guardan los carros. Hay que arreglar lo que nosotros llamamos el clave 14, es ponerles combustible, dejarles siempre listos, porque puede ser que de mañana o más luego ya tengamos otra emergencia. Incluso mangueras que están quemadas hay que hacerlas a un lado, hay que nuevamente arreglarles. Los bomberos también tienen que, de alguna manera, tener su refrigerio. Eso es parte de la autogestión que realizamos los bomberos, porque no tenemos presupuesto para eso, porque el Ministerio de Finanzas nos ha quitado a partir de alimentación. Entonces nosotros buscamos la forma. A veces nosotros mismos compramos, pero no nos falta un sándwich, por ejemplo, para los bomberos, porque tenemos que pensar en que son seres humanos, que se han agotado físicamente y tenemos que hidratarles, que apoyarles de alguna manera. Al pueblo dijo, gracias, gracias por comprender y por tener una institución, yo digo con sano orgullo, una institución respetable y que está equipada y que tiene buenos bomberos, que los bomberos están capacitándose. Ya mismo tenemos la presencia aquí de un bombero que se capacita en Miami, que vendrá para replicar a sus compañeros y hacer que ellos sean más activos posible. Gracias a ustedes por la atención. Gracias también al Coronel Rubén Pintado, quien nos ha dado a conocer estos días difíciles, que no solamente para la institución de bomberos, sino para toda la comunidad, puesto que estos incendios, estos flagelos que se registran día a día, contaminan a nuestra naturaleza y ponen en riesgo vidas, vidas de las personas que habitan en el lugar, vidas de bomberos y también a los bienes de las personas que viven en los alrededores.